Tips para editores principiantes Ya que tengas tus fotos, vas a ir a animación en la sección entrada y pones la animación sacudir verticalmente. Vas a ir a un nuevo proyecto y vas a agregar el video que acabas de exportar. Ahora vas a apretar dividir en el momento exacto donde cambian las dos fotos. Vas a animación en la sección entrada y pones la animación movimiento 1. En un nuevo proyecto agregas el video y vas a cortarlo un poquito después de que empiece la animación. Y lo dividís en el medio. Por último vas a animación en la sección combo y elegís la animación zoom 1 en las dos fotos.